Buenas tardes. Aquí, ahora que no estamos contando con 40 muchas, pero según mi, no hay un tour ainda, pero nos tenemos arriba, arriba de 20 muchas. Bueno, este está stop-stop, es docente, es una manera de mostrar, cuando tengo que ir, entonces va a stop-stop, pero no estamos en el momento para llegar al momento que va a placer y flir. Este nos da, si nos te motiva, es mucho, para ir con el flir, para participar en el flir contest, pero es lo que flir nos trata para un mes, para no poder usar de un mes momento. Lo que tengo que ver con nosotros es que nos ayuden a un flir de Buneiro, que nos ayuden a ayudar. Pero creo que es fácil, pero es fácil, gracias a nosotros. Es un equipo de Fly High, es un equipo de Buneiro, porque tenemos un docente de Buneiro de Corso, que nos ayuden a ayudar. Estamos en el flir de Buneiro de Corso, que nos ayuden a hacer un flir de Buneiro de Corso, que nos ayuden a hacer un flir de Buneiro de Corso. Leuk, yo leo muchas cosas y me gusta mucho. Lo que es muy divertido. Lo que tienes que necesiten para hacer un flir de Buneiro de Corso? Estos, lijes, tou, un blanco, un mes y un color. Ahora lo que tienes que hacer un flir de Buneiro de Corso. Le tienes que meter de Buneiro de Corso, que tienes que meter de Buneiro de Corso. Ahora vamos a hacer un flir de Buneiro de Corso. Te he dicho María Correa, mi nombre es Gina. Me he estado en mi 3 años trabajando en abonnentos de Buneiro de Corso. En con respecto con nuestros 60 años, estamos haciendo un fior workshop. Estoy en el del mundo en los intereses de Buneiro de Corso. y eso es lo que nosotros queremos lograr, para que me gustan interesantes en entrar en FLIP. A mí no tengo experiencia de FLIP, pero es un hobby educativo, para que nunca me guste un FLIP, pero más o menos me guste. Espero que muchos también gusten, y que el interés de entrar FLIP también sigue. No solamente es digital, sino que muchos tienen un teléfono, sino que no nos vamos de antes, de manera que no nos damos un TEC, no nos damos de FLIP, tramas con creatividad que nos mandan con un teléfono. ¿Qué es la cultura de FLIP? La cultura de FLIP es el tratamiento de FLIP en la temporada de cuaresma, que tienen un hobby viento, y muchos no estaban en FLIP, pero era el momento y luego subimos FLIP. Antes no estaban en el hobby, pero muchos no jugaban con ellos, sino que no estaban en FLIP. Entonces, esa es la parte de la cultura, poco a poco esta va a perder, pero muchos no están haciendo más. Entonces, ahora con el workshop aquí, los que logra que por este interés vuelve lenta en FLIP. Y esta un vez por año, en Geluxo, emocionan de FLIP y tienen competencia.